Llegó de asquerosa o de algo así Si, es como que, huevón, que chucha, que... ¿Qué hueá estáis pensando? Vamos a hacer hueá para tratarla así Mírala La tragedia es que subieron la hueá de que a ellos le decían que era fea Y pura hueá El mismo hueón que te estaba contando yo que estaba esponando Ah, ya Un poco como... Que mierda así Casi le respondo la historia así como que vera hueá en serio Pero después dije no Porque después me fue una nami Voy a la de ladrillo Dale Voy a caer... A esta hueá acá En la estación de gasolina Esa hueá es más peligrosa que la chucha, yo ni me gusta caer para allá ¿Qué cosa? En la estación de gasolina ¿Por qué? Si Porque te la tocan y te la hacen explotar Bueno... Ah, pero... Por eso mismo nadie cae, po Entonces... Está como... Me corte a mi por acá... Está tocado así. Abro la puerta y el loco estaba aquí curándose en una esquina pobre. Cuidado. Buena. Me dejo para cagar a mi socio culiao. Toma. Nego. Vamos por acá. Vamos por ahí por acá. Dale. Vamos a ir hijo americano. Voy a vivir. Vamos. 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 Te llevas. Hay una banana arriba. Vamos. 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 Me pide a uno, ni construyo, se quedó terrible parado Me pide a uno Y el otro... Ahí se lo mataste Si, este era la pareja, pero queda otro para acá adentro ¿O lo mataste ya? Yo me mate a uno, se metió y salió Yo me maté todo Las cajas de munición de Yerruga Me he encontrado calentado ahora, buen Me decoy igual, buen Vamos a la zona Nico, te tengo un mini Buena Bueno, vamos a la zonita Si, vamos a la zona ¿Cuántos lleváis seis, weón? Siete ¿Siete? Siete, sí Siete, sí Yo llevo cuatro, uno y me marca diez en asistencia ahí a mí Sí, a mí también me marca diez Ya... Cualquier kill igual, ¿no? Igual, ni tanta Mi recorso, tía Hay gente Está lejos, sí, weón Ahí en la lancha está, a la vista, ¿no? No le di, weón Tampoco Tampoco Uy, atrás de nosotros Pero yo la mate Tranqui ¿Qué tenía, bueno? Hay... Unas varitas de sniper ¿Qué tal las dejé ahí? Ahí está Vamos para allá Tenía tres botiquines Ah, ya Buenas Oh, me lo dio a mí Saltaste y me lo dio a mí Jajaja Perro bastardo Al lado, ¿te ya? Ah, libre, mire, mire, tico, tico Ahí hay yo, ¿lo viste? Sí, déjalo, déjalo Que ellos se entregan con él Así me dan ventaja a mí, ¿o no? Sí, buen puesto Buenas Son malos, sí, los guones Y están peleando con más gente, guay Oh, casi los mato yo, guay ¿Dónde están? ¿Dónde están los peados? ¿Dónde están ahí ahora? ¿Molestamos a nosotros? Los mate Ay Había uno que tenía un Scar Estoy seguro ¿La agarraste? No, no sé dónde está Estoy buscándola para acá Acá está Y era dorada la cara No era Oh, me pegó al medio tirón Tengo mini Tengo mini Abre tu mini también Vámonos a la zona Vámonos Oh, está la concha de su madre Hay una lancha ahí ¿Vamos a la lancha o qué bola? Nos vamos corriendo o no Vámonos a la lancha Vámonos a la lancha por el lado del del río Deja la tuba ¿Dónde está ahí? Ah, yo estaba en este de acá Vete vete, vete ¿Dónde está? Tráselo Jajajajaj Jajajajajaj A la traitor Súbete, Súbete Ah, chucha, ahí está Ya se me subí ya De arriba Pucala guau, vamos a chocar con todas las putas cagadas guau, nos botó solo Vamos, no más si tengo 3 botiquines guau Ah ya, igual tengo verdad Oh concha, tu madre está en la mierda Está en la mierda guau Pícame igual Aquí donde hacen falta los putos trampolines guau O esos buggy expuleados que podamos dar en esa guau Que verga, está super lejos guau Bueno, pero podemos llegar como por ahí Y nadar Yo llevo 3 botiquines guau No alcanza de más, yo llevo 8 venda Correlo we Yo creo que cuando me quede el 30 me tiro el botiquín guau Porque después va a empezar a hacer de todo en 2 Ah si Agüeito Toma Si, mejor asegurarse o no Llega ahí el charumito guau Llega ahí el charumito guau Jajaja Y yo también Jajaja Te dije o no que hacía de todo en 2 Si Y tuve la razón Si, ahí está el agua, ahí está el agua, ahí está el agua No, si ya salimos pero ahora va a ser encontrar su por ahora en esta salida, oh No Estaré mismo Córrele we Acá está la zona barleta, sí. Con una fogatita la hacemos, con una fogatita la hacemos. Juan, yo tengo otro botiquín, pero tú te podés tirar vendas, Juan. Sí, sí, tranqui con eso. Pero yo como voy a quedar siendo. Acá hay un escudo grande, tíratelo, 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 tíratelo. Tíratelo y yo no me voy a tirar el botiquín. Después te tiráis vendas nomás. Ponete el máximo de lo que podáis, Juan, porque si no nos vamos a llegar a recargar. Subí por acá, porca. No sé si callaste por atrás. Sí, sí, sí. Es que por acá viene ultra lento, así que... Oh, había gente acá, hermano. Todo aquí. Aquí hay uno solo. Ya está. Aquí hay uno. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Hijo de puta, bueno Oh, el weón, adiós ¿Veo un drop ahí o no? Si va a caer un drop Hay pelea al frente puerca, mira, allá Si, si, si Quiero esconderme aquí Si, tranqui, voy bajando Yo creo que deberíamos agarrar esa montaña Oh, man ¿Lo zafaste? No, no le pegue, weón Le pegue al árbol Y weón estuvo parado cualquier rato Hay gente abajo, puerca, ojo Ya no tenía ninguna huella buena ¿Para dónde está? Y tenemos que ir para allá Por donde subimos Subamos al toque nomás Los sigilosos por esta montaña Nos posicionamos en esta más alta nomás Mira, va subiendo uno acá Lo bajé Buena Buena, los mataron Le mataron al amigo allá Ah, va la faca Puerca, ¿cuántos lleváis, weón? Llevo nueve Weón Llevo siete Nos marca dieciséis Esta partida la tenemos que guardar Sí o sí Y usarla como contenido Ah, coche, tu madre Como subiste ahí Ahí sí Puta, ya sabía que tenía que haber un pulleado acá arriba Oh, buena Buena, buenaza Chau, weón, tenemos la altura ¿Tenís cohetes, puerca? ¿Tenís cohetes? No tengo niña Nada, nada, nada Ah, sí, 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 tengo Tengo ocho Allá abajo parece que están peleando, ¿no? Parece Quedan cuatro, weón Como que no la van a bajar Mira, la maricona no hizo bajar Quedan dos, puerca Están allá Están abajo, ahí abajo Le di ochenta y cinco a uno Ahí están todo el cerrado Ahí mismo Espérate Dispara allá, puerca, allá Dispara allá Hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Por eso Hay un culiao aquí abajo Mira, allá, viste Mira, hay uno ahí Y supongo que tienen que estar los dos ahí En esa parte ¿Está vivo en el sniper acá? Nada ¿Bajaste? ¿Mico? Sí, pues para acá Ya Pero no sé dónde están los culiados ¿Vienen por abajo, por el río o no? Estaban abajo Estaban en esa parte No los veo, hermano No tenemos ni pescado, wey No tenemos ni pescado, wey Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí abajo Aquí tico Aquí mira, aquí viene celero Hijo de puta ¿Te pego? No, pero estuvo cerca Si que me tiene que dar Oh, que la bendí solo ¿Está arriba el otro? Ahí está Me caí, me caí por la puta madre Ya no está aquí Allá está, se fue para el río Démonos la vuelta Le ganamos la altura a ellos ¡Vamos! 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 Está muy blanco, está muy blanco uno Ese que está ahí Está una bala No, me van a querer botar estos maricones Ahí está Ahí está ¿Vale, vale? ¡Vale, vale! ¡Vamo, vamo, vamo! Listo, ahí tenemos que usarla Acá está y va, cayendo No tiene altura por acá. Ya no llega. Está acá conmigo. Está rotísimo. Lo rompí por acá. Está blanco. Si, si, si. Ando buscándolo. Ando buscándolo. Buena weón. Con esta me retiro weón. Buenísima. Voy a guardar el retiro.